¿Está? 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 ¿Dos? ¿Vos dejaste en pausa ahora, no? Sí. ¿No? Ah, sí. ¡Pára! ¡Pára! Que firma un poco. A ver si quedó parado, ¿no? ¿Está firma? Sí, sí. Ah. A ver. A ver. Después lo... Después le hago la promoción. Chao, mi vida. Mucha suerte. ¿Es una cajeta? ¿Le dejés? Sí, dame, 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 dame esa cajeta. Vale. Gracias.